Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén De contento voy cantando a los niños celebrando De contento voy cantando a los niños celebrando Y nos, y nos de alabanza Canto, canto de alegría en honor al niño que nos amaría En honor al niño que nos amaría De contento voy cantando a los niños celebrando De contento voy cantando a los niños celebrando En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes La iglesia celebra hoy La solemnidad de la epifanía del Señor Nosotros los llamamos El día de los reyes Magos Mirá que ya viene el Señor de los ejércitos En su mano está en el reino Y la potestad del imperio Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones Radio Natividad Y quienes nos escuchan Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero Por el eterno descanso del Padre Steven Por la salud de los enfermos, familiares y amigos Por la recuperación del Padre Leandro También por nuestros hermanos emigrantes Y por la conversión de todos los pecadores También en la acción de gracia por Israel En un año más de vida Hermanos, para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, Padre, te alabamos, te adoramos, con amor te bendecimos, Creador, te glorificamos. Señor Dios, Rey celestial, Padre todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, Hijo del Padre, Cordero de Dios bendito, tú que quitas el pecado, ten piedad, Jesucristo. Nuestras súplicas atiende, uniquenito bendito, tú que estás a la derecha del Padre, oyenos Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, solo tú Señor del mundo y junto a ti es santo Espíritu. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén por todos los siglos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella, diste a conocer en este día a todos los pueblos, el nacimiento de tu Hijo. Concede a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara la hermosura de tu inmensa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madian y Efá. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanas, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios? Que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. Pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las mismas promesas en Jesucristo. Palabra de Dios. Tu palabra creó la tierra, la luna, el sol, el mar y las estrellas. Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Espíritu. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del Rey Herode. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herode se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herode llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se le había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndole, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlo hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Albertido durante el sueño de que no volvieran a Herode, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra hoy, en este domingo, la epifanía del Señor. Y la palabra en nosotros, epifanía, es la manifestación del niño Dios recién nacido en Belén a todos los pueblos y naciones de la tierra. Popularmente, esta fiesta es llamada Día de los Reyes. El Día de los Reyes Magos. Nosotros aquí en Venezuela le llamamos el Día de los Reyes Magos. Hablar epifanía, pocos entienden que es Jesús niño se manifiesta a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra, y se nos manifiesta y se hace presente. Ese niño recién nacido, que nació en Belén, se manifiesta a todos los pueblos y naciones de la tierra. Por eso, el pueblo de Israel, en la persona, esa manifestación en el pueblo de Israel, en las personas de los pastores, se manifestaron. Y a todos los demás pueblos, es decir, en las personas de los Reyes Magos, se manifiesta Jesús a todos los demás pueblos, en la persona de estos Reyes Magos. Todo el mundo, todo el universo sabe que el día 6 de enero es el día de qué? De los Reyes Magos, de la epifanía del Señor. No puramente aquí la celebramos, en muchas partes del mundo, y más que todo los que somos católicos, celebramos la epifanía del Señor. Estos Reyes Magos, representan a tres continentes. Al continente europeo, al continente asiático, y al continente africano. Entonces, se manifiesta a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos. En Israel, se le manifestaron por medio de los pastores, y a nosotros, los Reyes Magos, se nos manifiesta para adorar al recién nacido. En el Evangelio de hoy, se hablan de algunas palabras, por lo menos, el Evangelio decía que los Reyes Magos, habían dicho, hemos visto salir su estrella. La estrella, somos cada uno de nosotros. Hemos visto surgir su estrella. En medio de muchas estrellas, los magos descubren una estrella diferente. Y tenemos que descubrir estrellas para llevar al Señor. Nosotros podemos ser ayuda, podemos alumbrar a muchas personas a que se encaminen, así como estos tres Reyes Magos, que fueron a Belén a adorar al niño, se postraron y lo vieron. También en el Evangelio decía hoy, venimos a presentarle nuestros homenajes. Ese venimos a presentarle nuestros homenajes es que tenemos que dejar muchas veces la comodidad de las cosas que tenemos día a día. Los Reyes Magos dejaron todo lo que tenían y dejaron la comodidad de su casa. También se enfrentaron a un tiempo del clima fuerte entre calor y frío y también pasaron por peligros. Fue eso, venimos a presentar nuestros homenajes cuando uno va en busca de Dios. Cuando uno está en el camino del Señor, siempre se presentan algunas inconvenientes, algunos inconvenientes que nos quitan de ese camino, pero los Reyes Magos nos dieron pista y ellos superaron todos esos peligros, todas esas comodidades y hasta en el clima. El Evangelio dice también al llegar a Jerusalén preguntaron, uno se hace la pregunta, si los Reyes conocieron, estudiaron la estrella, ¿por qué preguntaron sobre el niño? Todas las cosas no nos las sabemos, en las cosas de la Iglesia todos no nos lo sabemos, sino que el Espíritu Santo va dando iluminación, va dando como esos caminos, esas luces necesarias para conocerlo. Entonces es importante preguntar hasta los más sabios, porque dicen que estos Reyes eran sabios, los Reyes Magos, pero ellos preguntaron y llegaron a donde Herodes y Herodes se asustó él y toda Jerusalén dice la palabra y ahí está el pecado de la envidia o de quitar los poderes o los tronos. El Evangelio también nos narra que vieron al niño Jesús con María su madre, se postraron y lo adoraron. Es importante la adoración que le hacemos a Jesús. Por eso en la misa nos arrodillamos las personas que puedan. Se arrodilla es una manera de postración, de adoración que hacemos nosotros a Jesús presente en la hostia consagrada. Entonces es importante la adoración y la postración. Y el Evangelio dice que se volvieron a su país por otro camino. Cuando uno tiene una experiencia de Dios, pues uno busca el camino bueno, el camino mejor. ¿Y cuál es el camino mejor? El camino mejor es un cambio, que ellos salieron cambiados, transformados, vieron la verdad, vieron el camino, vieron la vida. ¿Quiénes eran en realidad los llamados Reyes Magos? Por lo menos todos los conocemos, cómo se visten, qué dones traen, pero ¿quiénes eran en realidad los llamados Reyes Magos? Eran astrónomos y sabios de Persia, hombres religiosos, que descubrían y que querían conocer la verdadera religión. Ellos no eran una persona puramente, eran los físicos, los que conocían la ciencia, sino que en ellos iba algo más profundo, conocer la verdadera religión. Eran hombres profundamente religiosos, buscadores de la verdad y de la verdadera religión. Esos son los Reyes Magos. También eran generosos, porque su viaje fue largo y sacrificado. También ellos eran valientes, porque fueron objeto de burlas de muchas personas. Eran buscadores de la verdad de Dios de todos los tiempos, porque todos los hombres son buscadores de la verdad de Dios de Cristo. Cuando alguien dice, padre, padre, he comenzado a buscar a Dios y todo me ha ido mejor. Es una expresión muy de aquí, de Venezuela, y uno le pregunta a un joven, a un niño, a una persona, y cuando esa persona va por buenos caminos, le responde eso. Padre, padre, he comenzado a buscar a Dios y todo me ha ido bien, todo me ha ido mejor. La estrella guió a los magos hasta que se detuvo. Lo acabamos de escuchar hoy en el Evangelio, y encima donde estaba el niño, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después le ofrecieron oro, inciencio y mirra. Con esta ofrenda, reconocieron al niño como Dios, como el niño Dios. Cuando uno hace un ofrecimiento, cuando uno hace una adoración, mucha gente nos critica porque nos arrodillamos y nosotros venimos a adorar, igual que los reyes magos, a Dios. Estamos haciendo actos de adoración. Cuando está el Santísimo expuesto es el niño Jesús que está ahí. Cuando celebramos la Eucaristía y cuando celebramos la misa, por eso vuelvo y repito que en la Eucaristía las personas que no están enfermas, casi la mayoría se ponen de rodillas a qué, a adorar a Jesús. Sea niño, sea el que está crucificado, sea el que está en la hostia consagrada, pero venimos a adorarlo. Nos postramos y le hacemos esa adoración. ¿Qué es la estrella para nosotros? La estrella tiene que significar algo para nuestras vidas. El lugar de la estrella para nosotros tiene que ser la fe. La estrella es la que me da mi fe, una fe limpia y pura. Es la luz que nos conduce hasta conocer, amar y seguir a Jesús. Pensemos en el mundo actual que sólo el 18% de personas son cristianas, tienen fe en Jesús como el Hijo de Dios y su Salvador. Y el 82% que pasa en Venezuela, el 90% del mundo, en Venezuela, son el 90% católicos, pero profesan la fe, el 10% son los que van a la santa misa. Por eso es importante manifestar la estrella, me indica a mí, qué es la fe. Yo veo a Jesús por medio de la fe, en el Santísimo, en la consagración y en los momentos de cada sacramento. Pero la fe llega a las personas por medio de los apóstoles que son estrellas. Por lo menos los apóstoles nos enseñaran a nosotros la doctrina. Y esa doctrina va de generación en generación y eso significa otro significado de lo que puede significar la estrella para nosotros y para todo. Las personas que viven su fe así pueden guiar a otro hacia Jesús. Una persona que tenga fe puede guiarlo y lo puede educar y lo puede formar en esa fe. Los cristianos auténticos, es decir, los santos, son las verdaderas estrellas que hacen falta hoy en día. Decía un santo, que con un solo santo que haya en un país, en una ciudad, en un pueblo, va a mover muchas masas, es decir, muchas personas en la fe. Y todos nosotros que tenemos fe queremos vivir con auténtico testimonio de vida y por eso somos estrellas. por lo menos la palabra, los educadores, los padres, tienen también, son formadores, son apóstoles porque van formando a sus hijos en la vida cristiana, los padres, los educadores, hay algunos profesores que enseñaron a sus alumnos la doctrina cristiana, también los catequistas, los sacerdotes, los amigos, debemos sentir una inmensa gratitud hacia ellos y ahora agradecerle porque tenemos que ser estrella y esa luz que ilumina. Por eso es importante lo que nos decía hoy, la fe llega a las personas por medio de los apóstoles y esos apóstoles van enseñando a los padres de familia, a los educadores, a los catequistas, a los sacerdotes, a los amigos, a los compañeros, cuántas personas por lo menos de los grupos juveniles han salido buena gente, de los monaguillos han salido buenos sacerdotes, de los grupos de los coros de las parroquias han salido algunas religiosas y eso es lo que nos quiere decir la estrella, que esas personas van ayudando, van formando en la fe, en su testimonio de vida. Hoy, Epifanía del Señor tiene que producir en nosotros tres frutos. El primer fruto de la Epifanía del Señor es gratitud por el don de la fe. Tenemos que agradecer a Dios de todo corazón el don de la fe y preguntarnos si vivimos de acuerdo con la fe que profesamos. Entonces, el primer fruto de la Epifanía es gratitud por el don de la fe. La fe me hace creer muchas cosas. A veces hay cosas, me dicen, padre, pero yo no siento a Dios. La fe te hace creer que Dios está ahí. Hay muchas personas que dudan en las cosas de la iglesia y por eso todos los días tenemos que pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. El segundo fruto es la gratitud a las personas que fueron las estrellas y que nos condujeron a Jesús. agradecerle amablemente mucho haciéndonos todo el bien y orando mucho por ello. Esto es importante, hay muchas personas que han ayudado en la fe, por lo menos los abuelos, también algunos padres de familia, hay muchas personas que nos han ayudado una religiosa, un sacerdote, un amigo, nos han ayudado a ser agradecidos con ellos porque ellos también nos han educado, nos han ayudado en esta formación de la fe. Eso es epifanía del Señor, tiene que producir en nosotros la fe, la gratitud hacia los demás y un nuevo ardor misionero. No quedarme puramente con recibir y con lo que me enseña, sino que eso que he recibido y eso que me han enseñado lo tengo que llevar a muchas personas. Esta es la parte misionera, el espíritu apostólico para ser estrella cristiano auténtico que con su ejemplo y oración y palabra pueden llevar a muchos a la fe a Jesús. ¿Qué podemos ofrecerle hoy a Jesús? Los reyes magos que le ofrecieron, oro, incienso y mirra. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros hoy a Jesús? Por lo menos el oro, aunque no tengamos oro, pero el oro hablándonos en la parte humana es cumplir la voluntad de Dios. Ese es el oro. las personas tienen mucho poder en el Señor pero tienen que cuidar sus vidas como vasijas de barro. Nuestra vida son oros y no la podemos quebrar y eso es un ofrecimiento que le hacemos a Jesús y le ofrecemos el oro que es cumplir ¿qué? La voluntad de Dios, no la voluntad mía sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos escuchando la misa en este momento. Para otros la voluntad es otra cosa. El oro. Ahora viene el incienso. Eso el incienso tiene que cuando hay un salmo que dice el incienso usted sabe que se enciende con los carbones ardiendo se coloca incienso y bota humo y ese humo va subiendo hacia el cielo hacia el altar del Señor. Eso se llama oración. No tengo incienso no es que vamos a quemar buscar carbones y incienso y echarlo no sino eso vale a la oración. Ser más fervoroso ser más orante es lo que le podemos ofrecer al niño Jesús. Los reyes le ofrecieron esta parte estas cosas materiales pero nosotros le ofrecemos nuestra vida nuestra entrega total cumpliendo la voluntad el oro el incienso como se cumple con la oración orando bien al Señor no orando dormido una vez una señora me dijo padre yo yo oro pero siempre me interrumpen muchas cosas suena el teléfono agarro el teléfono suena el timbre voy a abrir la puerta lleno así no mejor que no ore porque eso no es oración la oración en el silencio para concentrarse en la oración uno tiene que estar en el silencio que es diferente que algunas personas dicen padre yo escucho radio en la actividad está bien y hago el rosario pero nadie me interrumpe sino que lo que hago son los oficios de la casa nadie me está interrumpiendo es una cosa diferente que agarrar un teléfono y hacer muchas cosas y de estar uno concentrado en la oración y cuál es el último regalo la mirra y la mirra significa caridad caridad para con todo y ustedes saben que la palabra caridad amor tengo que amar a todo como Jesús nos amó esa es la mirra eso es lo que le podemos ofrecer a Dios cumplir su voluntad darle muchas oraciones y amar con mucha caridad pues pidámosle a Dios en este día de la epifanía del Señor día de los reyes magos que Él siga actuando en medio de nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzu Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos se vio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor oremos hermanos al Padre Celestial que lo ha enviado para nuestra salvación y digámosle te rogamos Señor te rogamos Señor por la Santa Iglesia de Dios para que todos sus fieles conserven y profundicen su fe en Cristo Dios como el Padre y hombre como nosotros roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los hombres para que lleguen al conocimiento de Cristo y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu roguemos al Señor te rogamos Señor por los que en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad de la pobreza y del desamparo roguemos al Señor te rogamos Señor por todos nosotros para quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo sintamos la urgencia de anunciar su evangelio a todos los hombres roguemos al Señor te rogamos Señor por la paz de Venezuela de Jerusalén y del mundo entero roguemos al Señor te rogamos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones Radio Natividad y quien nos escucha y los aquí presentes roguemos al Señor te rogamos Señor por la salud de los enfermos familiares y amigos por la salud recuperación del Padre Leandro también por nuestros hermanos emigrantes y por aquellas personas que están pasando por algunas dificultades o problemas roguemos al Señor te rogamos Señor en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por un año más de vida de Israel roguemos al Señor te rogamos Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio pan le traemos trigo de Dios para la mesa que nos preparó vino traemos viña de Dios para la fiesta de la comunión al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio luz te traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar flores traemos para alegrar esta comida de la amistad al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio orar hermano para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira Señor con bondad los dones de tu iglesia que no consiste ya en oro incienso y mirra sino en tu mismo Hijo Jesucristo que bajo la apariencia de pan y de vino va a ofrecerse en sacrificio y a dárselos en alimento y que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal nos hiciste partícipe de la gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos de estar el cielo y la tierra de su gloria ¡Hosalá! 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 del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, no ha hecho partícipe de su vida inmortal. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo, en que tu Hijo único, eterno, como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino y tuya es el poder de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno, hay un brazo, tenho soberano, лю go la pierdaade. Hay un brazo, y Pedro de Dios, dice, a esa Jestria, la paz, la paz, y أنos la paz será para sanarme. ¡Gracias! 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 confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se escóndeme, no permita que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame, en la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, ofrezcámosle esta Ave María por la salud de todos los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre, para que comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor. Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Jesús. Inclinar la cabeza para la bendición solaína. Que Dios, cuya misericordia os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrama su bendición sobre vosotros y fortalezca vuestro corazón en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Amén. Y puesto que según confiadamente, confiándomente en Cristo, que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas, os haga también a ustedes ser luz para vuestros hermanos. Amén. Para que así, cuando termine vuestra peregrinación terrena, os encontréis con Cristo el Señor, luz de luz, a quienes los magos buscaron, guiados por la estrella y llenos de gozo, lograron encontrarla. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro Rey, el Hijo de María. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro Rey, el Hijo de María. Allí, allí, nos espera Jesús. Allí, allí, para darnos su luz. Llevemos, pues, a yacas y miel, para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos, pues, a yacas y miel, para ofrecer al niño Emanuel. Al niño, al niño. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Santa Eucaristía